El mercado mexicano ha ido madurando, yo he estado en él desde el 92, madurando, desarrollando, tecnologizando, por decirlo así, y ha sido un mercado que es muy dinámico y un mercado donde hay muchos productos que escoger, muy competidos, pero estamos aquí, necesitamos estar aquí, cualquier productor que vende en Norteamérica tiene que estar en México, en mi opinión. Pues Sam Holland en México tiene una historia donde entró con distribuidores, después trajo su operación, pues mejoramos la operación en 2019 y ahora estamos a otro paso de hacer una planta en piedras negras, donde aún otra vez más inversión dentro de México. Es un mercado que nos ha tratado muy bien y es un mercado muy importante para la empresa. En el mundo yo diría que es abasto como toda la otra parte de la industria, productos nuevos, retos nuevos de otros competidores, etc. Entonces realmente es desarrollar la próxima generación de productos, que es integración con el camión, ¿no? En los mercados ya desarrollados, como es Europa, Estados Unidos, México, en gran parte va a ser la electrificación del camión, ¿no? Y la integración que tiene que tener esa electrificación, ¿no? Ese va a ser el reto, llevándolo a un nivel donde el camión será autónomo, no sabemos. O será a donde se comunica tanto el camión, como el trailer, como las llantas, el motor. O sea, va a estar interesante todo ese desarrollo de tecnología en un futuro. Estamos aquí para servir a nuestros clientes, nuestro propósito número uno. El equipo está más que dispuesto a ayudar, iniciar el negocio con ustedes, los usuarios. Y aquí estamos para apoyarlos. Y aquí estamos para apoyarlos.